hola qué tal buenas tardes saludos ya estoy aquí de regreso y bueno van a ver estos centavos van a decir que hacen esos centavos ahí los whiten y los famosos whiten y centavos viejos que se acuñaron desde 1909 hasta 1958 así es lo que tienen estos centavos 1910 ver este es 1948 creo vamos a revisarle bien la fecha 1945 bien todavía se alcanzan a encontrar condiciones regulares este de 1952 se encuentra muy bien y vean esa línea que le atraviesa ahí eso debe ser alguna pelusa o algún rayón ha de ser algún rayón vamos a revisarlo guau bien esta moneda no la había yo visto la encontré en el en el cambio hace un tiempo y no es un rayón ya no es un rayón es un problema de laminación vean la voy a comparar con esta de 1957 bien aquí no tiene nada y aquí tiene esa marca que parece un diacrack vean lo entra entra de este lado de la de la izquierda vean ahí está google hay crack o problema de laminación wow fíjense que esta moneda se puede puede vender la encontré en que una de mis cacerías de centavos pero nunca le puse atención solamente vi que era un whit penny y le dimos la vuelta quizás una moneda que se llegue a vender en cinco dólares o más porque ésta es bien raro es bien raro el 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 diacrack está tocando el rim desafortunadamente les digo desafortunadamente solamente toca el rim pero no tiene el dónde está cuál es 1956 era ésta no está no es en gana del 57 tampoco ya la perdimos 52 aquí está es ésta cuando cuando un diacrack cuando un diacrack toca de lado a lado es una moneda súper súper coleccionable que le llaman oye que se me olvidó como se como le llaman tiene un nombre tiene un nombre cuando es ring to ring le llaman ring to ring dark crack son muy 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 valiosos bueno vámonos a la cacería de 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 centavos que vamos a hacer una buena moneda vamos ya la tenemos ahí muy difíciles de encontrar especialmente de las de cobre de 1909 a 1982 les llaman problemas de laminación y son son valiosas las compran cinco dólares y si son escasas el por ejemplo esta es un diacrack un poco grandecito y y es un poco más más valiosa entre más grande el diacrack el diacrack y cualquier otra cosa es más más valiosa 1969 ese por ahí un amigo me mandó un mensaje dice tengo una 1969 full steps pero pues es lo único que me que me dijo en su comentario así que tengo mis monedas de 1970 60 80 para buscar los mis plays mismo tengo estas tres que están mal alineadas ya saben que siempre hay que ponerle atención a eso vean ahí está mensual line y es raro encontrarlo las en las monedas de 55 centavos vean esta es difícil verle el detalle vamos a ver si se lo puedes mostrar aquí ya no existe lo que es el repuenche mi mar pero vean esta se ve doble el lado izquierdo se ve doble ya en en 1990 hasta la fecha ya no existen lo que son los repuenches mismas pero ésta se ve doble de esa parte de la letra d pero si ustedes ven aquí en la parte de atrás del cabello se ve doble entonces eso es machín doble y tiene un poquito un poquito de todo todo por favor vamos a ver si logramos verlo en la frente en la parte de enfrente de los ojos ahí se ve un poco lo que es el topo por favor vamos a cambiarla de ángulo y muy poco se le alcanza a ver pero si tiene lo que es el doble por favor yo creo se ve más lo que es en la parte del 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 pelo bajando para yo lo me acuerdo que se lo vi en los labios en los labios es donde le alcancé a ver también un poquito de doble por favor muy raro muy raro eso que se ve brilloso es lo que es el doble por favor pero es una moneda que no no tiene valor pero se ve doble es machín doble no es repunte en mi mark vean lo que me encontré y no lo no sé cómo es que se me alcanzó a pasar que no la vi la primera vean 2024 me salió en el rollito de en los dos rollitos que abrí ayer un poquito manchada pero en súper buenas condiciones vean si son de él como les les comenté yo si son lo mente esta moneda puede llegar a costar un par de dólares 34 dólares no sé en cuánto las están vendiendo en ebay pero supe que están vendiendo los rollitos a 50 dólares imagínense un rollito de dos dólares con monedas de de cinco centavos no hay que comprarlos no hay que comprarlos hay que buscarlos porque uno nunca sabe por ejemplo los del 2009 los compran en 23 dólares también que son de baja acuñación pero uno los compra los guarda y conforme pasan los años sigue la especulación de que son los mintis y que valen 23 dólares pero solamente para venderlos por pieza porque si los acumulan no creo que vayan a tener una fortuna a menos que los vendan esa es la única manera conforme pasan los años se van encontrando menos y menos y menos así que eso son las monedas mis online mis monedas de 2023 que siempre separó la que tiene todo hay algunos interiors de chips una de la letra es esta en las iniciales ahí está bien interior de chip y por acá tiene otro solamente es un algo bien pequeñito no tiene valor pero yo a veces cuando me llaman la atención lo separó y los coleccionó y esta me llamó la atención porque por más que la limpie parece una letra e en vez de una letra efe y aquí en este ángulo si se ve como una letra efe pero si la ponemos por acá se ve como una letra e es una cosa bien sencillita mis monedas conmemorativas mi moneda del 2000 que siempre estamos buscando y las monedas viejas las monedas viejas viejas las monedas con de mis clics min mark hay muchas cosas muchas cosas que hay que hacer déjenme ver algo parece el último día último día de julio la otra semana sale el release de las horas d las curas de 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 celia cruz celia cruz vamos a ver qué nos dieron en este rollito de clientes vamos a ver si nos dieron algo bueno y vamos a revisar este rollito también ya saben siempre de tratando de identificar las monedas la mayor parte de cobre y mugrosas cobre y mugrosas es lo que vamos a encontrar aquí no creo que encontremos vean esta agua esto tiene unas marcas bien raras pero no es marco no son marcas de la casa de la moneda 1960 la la martillaron le hicieron todo lo que hicieron porque vean esto por eso les digo que aquí se trata de identificar vean esto que está aquí vean esto que tapa ahí es el daño que recibió la moneda de este lado entonces es una moneda dañada y y 1969 una moneda dañada de alguna manera esos golpes vean estos golpes que tiene aquí y les decimos esto porque no es una moneda con error una persona inexperta una persona inexperta puede venir y vendérselas como un error 1980 acuérdense que también vamos a separar los centavos con min marks para buscar eso eso mismo porque en la página de en la página de brian's variety venden venden esas monedas con 33 3 different min marks 1982 de vean dónde está la de es un large day esta moneda y quizás es de cobre pesa 3.1 y lo vamos a comprobar ahorita ahí está así que es una moneda normal vean ahí está 3.1 es una moneda normal no es una moneda con error la moneda con error tiene que ser 1982 small date 1982 con la letra d pero small date y el small date es una moneda como esta con esta es en 1982 small date vean se ve más pequeñito y con la letra de así que eso es lo que hay que buscar hay que revisarlas bien hay que pesarlas 2008 2008 esto es una moneda normal 1973 debe en 1973 de hasta dónde está la de hasta abajo está la de en esta moneda y está en buenas condiciones obviar una moneda conmemorativa del 2009 cuatro diferentes diseños existen existe una que tiene double day dentro de dentro de lo que es esta esta parte de aquí y hay que revisarla no son caros quizás si se encuentra vale un par de dólares extra bien ahí está 2009 de de denver muy raro que salgan esas monedas no son raras no son escasas se hicieron en millones pero no se encuentran en el cambio no se encuentran muy seguido nos llega a salir una cada cada este estoy viendo si es un extra hecho no es un golpe nos llega a salir una cada empresa cada año yo creo que no tengo muchas de esas en circuladas pero pero rollitos si tengo rollitos si tengo ven esta tiene un rayón ya ese es un rayón no es un day crack 1995 de aquí se busca el doble day en inga with trust no tiene se ve doble es bien bien notable el doble day en la de 1995 y aquí en esta del 2000 se busca un de este lado que no lo tiene y el am abierto separado y está el am junto otra moneda de cobre 1980 de cobre 1990 moneda normal rayada ya está ahí maltratada separada de aquí vean aquí en esta parte de aquí en de uniris como se separa no eso no es doble day es como un tipo de ejección ejección doble y le llaman no son no son errores y aquí si se busca un doble day en la del 2011 y los números uno tienen que estar un poquito más estirados ahí se ven normales esa es la manera de identificar el doble day en esa del 2011 y en estas otras siempre hay que revisarles para posibles doble day donde está abraham lincoln o quizás en las iniciales hay que aprender a reconocer no sé si les mostré una que vean aquí los escalones como se ven derechos y encontré una que tiene un escalón como como torcido se ve bien rara que no creo que se las haya mostrado muy sucia moneda de cobre en buenas condiciones y ya saben las monedas de cobre no las monedas viejas especialmente estas he recibido correos donde me mandaron fotos de monedas de 1960 de 1900 esta es de 1978 letra de vean ahí está y les digo hay que buscar para comparar las letras y vean lo que tiene lo que es el booty que parece un booty también le llaman roly marks muchas cosas muchas cosas que hay que aprender vamos bien esta está dañada bien el rayón que le tocó ahí arriba vean eso no es un day crack es un rayón y sigo sin recordarme cómo se llama el day crack que pasa de lado a lado biceptic biceptic day crack se llama 1992 y aquí se busca el am junto vamos a ver crucen los dedos crucen y no ahí está el am abierto es una moneda normal biceptic biceptic die crack se llama así se llama ese error que es muy muy bien pagado es muy bien los coleccionan encontré un encontré en una oreja marcas y la perdí no sé dónde dónde la perdí y no sé me acuerdo que creo que era una o era del 88 o era del 84 muy diferente pero no puse atención y la perdí a ver si así aprendo a separar mis moneditas algunas si están bien separadas bien bien resguardadas doble oreja no tiene doble oreja ahí está se ve muy bien se ve muy bien 1997 no tiene doble oreja y vean este rollito era era de un cliente aquí está 1986 de para está un poquito mal alineada para buscar de mis place min marks con estas monedas 2005 un poquito sucia 1978 moneda de cobre muy bien cuidada 1981 mensajes mensajes 1981 déjenme rapidito ver mis mensajes esta es 1986 1992 y separamos estas cuantas aquí para ver qué es lo que ah déjenme rápido primero vamos a ponerle silencio y vamos a ver quién está enviando mensajes mensaje de un de un pedido que viene o que vamos a continuar 1994 ven esa está mal alineada y vamos a ver esto que se le vea a un costado es un golpe no es un cut vean ahí está es un golpe veanlo ahí está vean cómo pasó el golpe y le movió el metal dentro entonces no es un cut está mal alineada y no tiene doble die dentro de las columnas que es lo que se busca en la del 94 2013 93 muy sucia 87 dañada vean ahí tiene eso es daño eso no es un error 91 vean eso tienen el 91 vean el 1 bien delgadito el del segundo 1 quizás por un poquito de o tiene lo que es pero ya está sucia tiene lo que ese burbujas de aire eso que está en el frente son burbujas de aire que tienen se aprecian más cuando las monedas están brillosas tiene un day carcá y quizás lo vamos a revisar y la fg que se ve más gordita de lo normal puede que si sea un doble day pero es mínimo o si es un day carc que es un day carc no se le quitó 2013 la pasamos porque ahí no se encuentra nada y aquí si buscamos el doble day en inga wittros no lo tiene esta moneda también tiene un poquito de 2001 le estaba revisando el 2001 pero está súper sucias ya ya no ya no vale en 1964 vean dónde está la de 1964 llegamos a encontrar alguna del 64 con letra no 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 73 82 no 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 y no y no pero la separamos vamos a ver problemas de rotación no no tiene problemas de rotación 1993 parece de cobre de suelas vamos a pesar ya saben que si encontramos una que es de cobre que pesa 3.3 de los años donde están supuestos a ser cooper sinc entonces tenemos una moneda valiosa y ustedes van a ser los primeros a ser los primeros en enterarse que la encontré 2013 se ve bien se ve diferente esta moneda de ser de algún set la voy a separar porque si se alcanza a ver o son los detalles o porque es de la casa de denver una de las dos cosas 2022 aquí para buscar doble dyes en el reverso pero se ve gordita se ve gordito aquí todo esto hay que entrar a la página de cupi coins ahí encontramos todas las fotografías para ver si encontramos un doble day 2018 brillositas brillositas bonitas y de cobre vean este es un este es un rollo de un cliente vean este es un rollo de un cliente siente algunas brillosas muy buenas condiciones y vean la cantidad de monedas de cobre esta les dije que se veía medio rara por eso la vean la cantidad de monedas de cobre 2 4 6 8 10 14 15 incluso incluyendo la dañada la moneda dañada 15 monedas de cobre en este rollito y vamos a ver qué nos da o vean esta tiene una marca quizás es una moneda dañada por eso está en la marca esa y si no lo vamos a corroborar ahorita vean ahí está una moneda dañada y vean es de 1900 es de 1900 pues no es un centavo aún se considera un centavo aquí se alcanza a ver la silueta de Abraham Lincoln y acá no se alcanza a distinguir qué era esta moneda hoy bien esta se ve bien esta es de cobre yo creo o no no es de cobre 1985 wow tiene un color bien brilloso que parece parece que es de cobre 1985 y en súper buenas condiciones la vamos a separar y ahorita la vamos a revisar 2011 muy fea muy fea en casa de que tenga el double die moneda de cobre 1982 si es de cobre aquí la vamos a poner junto a esta 2019 ya circulada seguimos buscando ese double die 1976 de vean moneda que les digo que vamos a separar para buscar esos mil marks moneda de cobre y ya las vamos a mezclar con las otras 1978 una segunda moneda de cobre 1974 una moneda una tercera moneda de cobre 79 de cobre muy sucia 84 otra moneda que parece de cobre y no la revisamos la doble oreja no no tiene doble oreja 84 la separamos porque parece de cobre también moneda mal alineada misalign oh bro strike como dice copicoins bro strike del 78 por un momento pensé que tenía este estoy fuera de cámara mal alineada o bro strike y le volteé y me pareció que tenía rotación pero no no tiene rotación pero las vamos a revisar 1985 otra que parece de cobre veanla nada más 2001 buenas condiciones vean 2001 un manchón de oxidación ahí y no se le ve nada se ve bonita 2013 87 tienen las mismas el mismo tipo de mugre como si fueran del mismo de la misma persona 2022 se ve normal se ve brillosa 2002 otra moneda que se ve normal 88 aquí si vamos a traer la lupa porque aquí se busca la FG bonita y es la FG estirada que parece ser es una moneda normal 2016 muy sucia 87 requemadita esta esta requemadita no 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 parece de cobre luego luego se alcanza a ver que está dañada pero la vamos a poner acá con las otras monedas 2022 78 vean en qué condiciones está está brillosita ya no ya no se certifica esta moneda ya está tiene bonitos detalles en ambos lados raro encontrar esas monedas pero 1970 de cobre mal alineada 86 1986 wow qué pasó otra vez se pone 86 2021 dañada 83 que parece de cobre y 83 con la letra D ahí está la letra D hasta abajo estas las estamos separando también uy esa está bonita también y no me refiero a esta me refiero a esta que viene aquí que es de cobre 1971 y se ve esta se ve esta si se ve porque vean qué tan qué tan profundo tiene lo que es el rim o a menos que la consideren pero no es un no es un dry coin porque ya de este lado verificamos que tiene el rim en perfectas condiciones si hubiera sido un dry coin de ambos lados se viera de esta manera pero no es un dry coin 2021 the ring of the dead 1991 normal algunas me han salido mal alineadas nada moneda de cobre 77 oh ya perdí la cuenta 1997 imagínense que hubiera una doble oreja aquí pero no no lo hay hay doble doble mugre 2006 no se encuentra nada 1969 de sucia sucia dañada y vean ese centavo que les mostré increíble solo la separé porque era un wheat penny pero nunca la revisé que tenía ese problema de laminación o que es un interior un interior die break que en las monedas viejas son más más buscados y les dan un valor más alto moneda casi casi con brillo original vean la fgsb gruesa como si tuviera doble die la patita de la g es la que la delata que parece un doble die ahí está viendo y esta siempre las ando separando también 2022 sucia 1980 cobre 1992 vamos a ver si tenemos suerte AM junto no AM separado no es la valiosa muy sucia 2015 fecha normal no tiene el doble die nos estamos nos estamos despidiendo 1999 AM junto aquí se busca el AM separado déjenme ver rápido rápido espero y la tenga a la mano espero y esté en ese montoncito de monedas que que tengo aquí enfrente tengo unas separadas 2021 2021 muy sucia y 2018 que en alguna se encuentra una doble oreja vean se le ve algo pero parece que es un golpe no lo alcanzo a ubicar si es golpe o si es doble oreja es golpe es golpe porque está arriba de lo que es el globito eso es un golpe no es una no es una déjenme ver si aquí está esa moneda que les decía si es esta no no es esta y es que tenía muchas y las las mezclé dije no después las reviso si no la encuentro en un par de más de verlas entonces la voy a buscar y se las voy a mostrar mañana no no están estas no 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 voy a perder el tiempo la bus la traté de encontrar pero no vean muchas monedas de cobre mucha moneda de cobre monedas que parecen de cobre rápido las vamos a pesar no vamos a quedarnos con las dudas estas monedas parecen de cobre hay una que si es de 1982 creo no si esta es de 1982 si es de cobre es una moneda normal y aquí vamos 2.5 5.1 7.6 10.1 y 12.6 todas son CooperSync ninguna es de cobre solo parecen de cobre pero no lo son así que nos vemos nos vemos mañana youtubers feliz tarde